Es una paella de verdura con pernil. Nosotros usamos mucho el pernil, entonces tenemos esa opción para los que son vegetarianos y quieren solamente la verdura, entonces uno hace sándwiches de pan con verdura. Y también tiene feijón. Y también se come mucho cerdo, como puede ser el tipo de shawarma, que es de cerdo. Puede haber algunas empanadas también de cerdo, mucho también dulce. Y bueno, después aparte mucho licuado de lo que se mueve por el tema del Caribe. Las raíces vienen de lo que es la parte de Acure, Nigeria. Nuestros antepasados han llegado aquí, a América, han sido extraídos por la fuerza. En este contexto nosotros siempre tratamos de buscar la visibilización. Muchas veces a nuestros abuelos, a nuestros tíos, cada vez que alguien lo veía creían que eran o brasileros o haitianos, ¿sí? Entonces nosotros queremos visibilizar esto, que los afro argentinos también estamos aquí, enraizados desde hace ya casi 500 años. Reconocer a los héroes afrodescendientes que en su momento no se reconocieron, que ya no podemos llorar sobre el mojado, pero que sí podemos construir en el mejorar y progresar para que todos seamos reconocidos y que todos habitemos en esta sociedad, que es de todos. Lo importante es que, así como los abuelos les contaron a los padres, los padres a los hijos, sigan el boca en boca de familia a familia. Es sencillo, pero es muy importante hacerlo. No cuesta nada contarle a tu hijo, tengo un abuelo que era africano, tengo un tío, un primo, yo hice esto, me enseñaron esto, enseñarle las costumbres, la comida, los peinados. Nuestros pelos son así, enredados, ensortijados, escandalosos. Nuestros colores tienen un sentido, nuestro colorido, nuestro vestuario, la forma, la simetría. Así que es muy importante transmitir eso a las nuevas comunidades, a las nuevas generaciones.